Bebé, ¿por qué no te duermes? Porque estoy viendo videos ¿Y por qué no me pelas a mí? Porque te portas muy mal No, cierto Muy mal Lo siento por no subir historias, es que ando aquí en Miami Aquí a gusto, tomando el sol Con el riatudo este Porque te portas muy mal No, cierto Muy mal Lo siento con el riatudo este No, por no subir historias, es que ando aquí en Miami Aquí a gusto, tomando el sol Bebé, ¿por qué no te duermes? Porque estoy viendo videos ¿Y por qué no me pelas a mí?